Hola, mis amigos. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo, otra vez. Esto es episodio 3 en Colombia, Sudamérica. Entonces, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sergio Caro. Sergio Caro. Estás en grupo. Ya. Sí, hago parte de un grupo que se llama The Court Crew. The Court Crew, miembro 3. Sí, exacto. Brian, Pablo. Sí, exacto. Bienvenido. ¿Qué es tu tipo de bailar? Yo bailo house. Principalmente house. Y ya por un poco menos, pero me gusta mucho el rocking. 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 Ok. Y el hip hop. Hip hop. Rocking y hip hop. Hoy voy a mostrar un showcase. Sí. Ok. This song. Yeah. Y ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!